¿Cómo se encuentra la zona de obras del Metrobús hoy? A días nada más de que venza el contrato con Motangil y es lo que podemos ver lastimosamente la gran cantidad de baches sub. Sí, así mismo Leti, este es el segundo bache que estamos encontrando a metros nada más de la zona donde estábamos anteriormente. Como ya podían ver en las imágenes, los colectivos prácticamente tienen que pasar única y exclusivamente por este bache para poder continuar el camino porque si no tienen que pasar al otro carril para evitarlo. Estamos precisamente sobre Maniscal Estigarrivia y Ucher Ríos aquí a unos metros nada más nuevamente de la municipalidad de Fernando de la Mora. Además este bache está con agua y demás y a lo lejos no se divisa muy fácilmente porque uno ve a lo lejos y parece ser de que es un poco de agua nada más pero finalmente al llegar a este punto como vemos hay un desnivel demasiado importante en ese bache lo que hace que colectivos y autos que transitan por la zona prácticamente caigan en él sin poder divisar de repente la altura de este bache que está en este punto en particular. Sabemos que siempre la calle Ucher Ríos, por lo menos la gente que transita siempre por acá se quejó en algún momento de baches pero esto no está específicamente sobre Ucher Ríos está sobre la avenida Mariscal Estigarrivia y eso es justamente lo que ya mencionabas Leti las obras supuestamente debían estar en condiciones, esta avenida debía estar en condiciones sin embargo este bache principal que estamos viendo es aquí sobre la avenida mismo también el otro desnivel que habíamos visto es también sobre la avenida misma así que este no es un problema de las calles alternativas ni lo que dejó las obras sino que estas ya fueron las nuevas obras, vamos a decirles las nuevas reparaciones que sin embargo siguen generando estos inconvenientes si bien el tránsito ya fue fluido nuevamente en este lugar esto hace que nuevamente uno sienta inconvenientes al transitar por la zona de las obras del Metrobús así que nosotros vamos a seguir nuestro recorrido para seguir mostrando cómo se encuentra esta zona en particular porque hay bastante quejas de baches por la zona Bueno Susana, muchas gracias realmente es lamentable porque lo que veíamos no es un bache, realmente es un cráter peligrosísimo, peligrosísimo para los conductores sobre todo me imagino para los conductores de motos así que a visualizar bien esto porque difícilmente también veamos de que se esté tratando de paliar esto muy por el contrario está totalmente a la suerte de la gente lo que está sucediendo en esta zona de obra como fue desde un principio y hasta ahora que está por vencer este contrato de Motangil que ya se va del país y encima hay que indemnizarlos todavía por encima de lo que se pagó Susana Así mismo Leti, lastimosamente tenemos que hablar de eso hasta el 23 de diciembre continúan estas reparaciones si bien hay un cambio sustancial en esta zona hay que decirlo lo cierto y lo concreto es que ni siquiera se fueron todavía ni siquiera esto tiene un mes y ya estamos hablando de inconvenientes no me quiero imaginar de lo que vamos a hablar en 6 meses o de lo que vamos a hablar en un año y lastimosamente lo que empezó mal terminó mal así que esas son las consecuencias que tenemos aquí en esta zona de obras Leticia ¡Gracias! ¡Gracias!